Y una vez más, me viene el pasito de la martita, pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Claudito, ¡Con fuerza muchacho! ¡Siga moviendo a la mata! ¡Movete, martita! ¡Movete, martita! ¡Movete, martita! ¡Movete, martita! ¡Movete, martita! ¡A ver! ¿Nos tienes si te ayudas con eso? ¡Qué dicen? 3J 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 3D 3D Ete me para la verdad de tuve ay Que vale la maldad más de un castigo ay No para-para-para-para Y vuela'mas ta' de donde va Y vuela'mas ta' de donde va Y vuela'mas ta' de donde va Y vuela'ma ta' de donde va Y para vos, vuelve la actividad, que esta... No para de bailar... Arriba ¡Arriba ¡Arriba ! Arriba, arriba Y una vez más, se viene el pasito de la martilla DJ, 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 british, british Murchidabad 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 DJ, british, Murchidabad 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 Gracias.